Saludos mi gente, Freddy de la Cruz de ElectronicosPR.com En la tarde de hoy le vamos a estar presentando el DLC Solar Mobile Power Station ¿Qué significa eso? Él significa que es una estación portable de energía solar Ahora, una de las cosas bien particulares de estos productos que tenemos en ElectronicosPR En los últimos meses, nos van a ver en nuestros próximos videos Vamos a estar trabajando con muchos productos solares Obviamente, las personas están teniendo necesidades por lo que se conoce como energía alterna Voy a cambiar la resolución para que ustedes puedan apreciar los detalles de este Solar Power Station Obviamente, esto tiene unos dots Cuando está cargado por energía solar Usted lo presiona y te deja saber a qué nivel de carga se encuentra la batería Ahora, en adición de cargarlo solarmente Este aparato, usted lo puede cargar con un cable USB de 30 pines Los cables de USB de 30 pines son los que utilizan los aparatos como el Apple iPhone El iPad y diferentes aparatos que hay en el mercado Como nuestros DLC, phones y tabletas que tienen también estos puertos de 30 pines Usted tiene dos maneras de cargar esto Una es consumiendo la electricidad desde su hogar Ya sea a través de su computadora por el cable de USB O a través del cable de USB conectado a la electricidad regular O dos, utilizar los recursos que nos provee el universo Como nuestra estrella, el Sol Y poner este aparato a cargar en el dash de su carro Para que consuma energía solar A través de la plata fotovoltaica O si usted tiene luces fluorescentes En vez de candescentes en su hogar, su negocio Estas también cargarían este aparato ¿Cuáles son las luces fluorescentes? Las luces fluorescentes usualmente son las luces de tubo O las que le dicen de cochinito porque están enrolladas Ahora, algo bien interesante de este aparato Es que, no solamente que es solar Obviamente en adición a energía es regular de AC o DC Este aparato tiene un input De 800 mAh Y tiene un output de 500 mAh Con una capacidad máxima de almacenaje de 1900 mAh ¿Qué significa eso? Si sería para cargar su teléfono Siendo esto un iPhone, un teléfono Android Inteligente que tiene un alto consumo de batería Y sus baterías tienen mayor capacidad de almacenaje de energía Puede cargarlo 1.5 a 2 veces Pocas palabras, con una sola carga de este aparato Usted podría cargar su teléfono 1 o 2 ocasiones Nosotros, conociendo que los teléfonos Los teléfonos y los productos Que son inteligentes Smartphones Bueno, consumen bastante batería Esto es un excelente producto para tener Ahora Como ustedes podrán observar en la caja Usted puede cargarlo con un AC adapter Lo puede cargar con un car charger Que es el cargador del carro Lo podría cargar con su computadora Con su laptop a través del cable de USB Este es el modelo que estamos viendo ahora mismo Las dimensiones del mismo son 67 x 62 x 17 milímetros Pese solamente 69 gramos Y lo que habíamos hablado de los inputs, outputs Y la capacidad que tienen las especificaciones Nuevamente voy a cambiar la resolución Para que ustedes puedan ver Diferentes colores En el cual viene nuestro DLC Solar Mobile Charger Viene en color rojo Blanco, negro Ahora, algo bien interesante De estos modelos Que nosotros estamos trabajando En el electrónico PR Es que a diferencia A otros modelos Que tienen la forma Para el iPhone 3 O iPhone 4 Esto te funciona Con todos los devices Que tengan un puerto de carga De 30 pines ¿Por qué? Porque es flat En pocas palabras Lo podría utilizar con tu iPad Porque no tiene Porque es flat Y no tiene Esa forma ondulada Lo podría utilizar Con su iPhone Generación 1, 2, 3, 4 Lo podría utilizar Con teléfonos Genéricos De China Que tengan Puerto de 30 pines Lo podría utilizar Con teléfonos DLC Como los DLF Smartphones Que usualmente Algunos tienen El puerto de 30 pines También En pocas palabras Esto es un aparato Sumamente versátil Ahorra electricidad Ya que el consumo De cargar su celular Usualmente Promedio En el mes Equivale a 12 A 13 dólares Muchas personas No saben esto Pero cargar su teléfono celular Equivale a 12 O a 13 dólares De consumo De electricidad Mensualmente Si las personas Supieran esto Muchos pensarían Wow Si yo me compro Un producto este Tengo una inversión De 20 30 40 dólares Una sola ocasión Y me estoy ahorrando De 12 A 13 dólares Mensual Yo podría pagar El producto Se paga solo En alrededor De 2 A 3 meses Y después de eso Tengo un ahorro Sustancial Que hace que sea Una ecuación Ganadora Profitable Para el cliente Que utiliza Un producto Fotovoltaico Ahora Teniendo eso En consideración Les dejo Con Les dejo Con esa información Para que Usted lo considere Sáquense el número Y vean Que tan Eficiente Y conveniente Se le hace Nuestro DLC Solar Mobile Station Ya que Usted lo podría Tener en el Dash De su carro Cargándose Solo Y cuando Usted salga De su carro Se lo pone En su bolsillo Su cartera Y cuando Necesite utilizarlo Lo conecta A su teléfono Luego de que Lo cargue Lo pone Nuevamente En su bolsillo Y al final Del día Vuelve Y lo tira En el Dash De su carro Cuando se termina Su jornada Ahora Eso asegura Que usted pueda Tener una carga Siempre con su DLS Portable Charger Para cuando usted Más lo necesita Este es Freddy de la Cruz De electrónicos PR.com Presentándole Como siempre Los productos Más innovadores Del mercado Tecnologías Tecnologías Alternas Tecnologías Verdes Limpias Para que Los clientes Que tengan Necesidades Superiores De siempre Tener electricidad No dependan De si hay luz O no Especialmente Ahora Temporada Huracanes Me despido Deseándole Mucho éxito Deseándole Tener electricidad